Desarrollar un trabajo conjunto para la revitalización del turismo en ambas comunas a través de una mirada sustentable y respetuosa con el medio ambiente es el objetivo del convenio de colaboración firmado entre Concon y Godoy Cruz. La firma del documento fue realizada en Concon por el alcalde Freddy Ramírez y su par de la ciudad argentina Tadeo García, ceremonia en donde también estuvo presente el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Nosotros hemos generado una política de alianza con otras ciudades, tanto de Chile como de extranjero y hoy día nuestro primer hecho técnico tiene que ver con esta firma de convenio con la ciudad de Godoy Cruz cuyo intendente está presente en la ciudad de Concon para justamente poder trabajar temas que ellos ya llevan adelantados principalmente el tema medioambiental, la sustentabilidad con experiencias bastante exitosas en su respectivo lugar. Lo que va a hacer es generar una agenda muy concreta, muy puntual de intercambio de ideas, intercambio de acciones, muchas de esas acciones para defender todo lo que tiene que ver con el cambio climático y trabajar en lo que se denominan acciones climáticas muy concretas y bueno, la verdad que nos vamos con la mejor expectativa, con un gran compromiso de seguir trabajando en conjunto porque los problemas que hoy tenemos en el planeta como el cambio climático necesitan del trabajo mancomunado y sostenido de los gobiernos locales. Otro importante anuncio fue la integración, mediante este convenio, de la comuna de Concon al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía instancia que funcionará como una plataforma para realizar políticas tendientes a transformarla en sustentable pensando en la ciudad que se quiere para el futuro. La ciudad de Godoy Cruz es nuestro canal para llegar al Pacto Global de Alcaldes. ¿Qué significa esto? Que hoy día, a propósito del anuncio del presidente Boric de la ley marco del cambio climático nosotros como Concon vamos a ser la primera comuna de la región en ser parte de este Pacto Global de Alcaldes por el cambio climático y la energía. Nosotros nos interesa ser una ciudad verde, una ciudad turísticamente sustentable pero además una ciudad que apunte a la protección ambiental más allá del discurso sino que de la acción. Esta iniciativa que se despliega en este municipio es una iniciativa que valoramos, que saludamos, que vamos a apoyar y además decir que desde el gobierno regional estamos vivamente preocupados e interesados por todos aquellos proyectos que apuntan fundamentalmente a armonizar nuestra relación con la naturaleza que apuntan fundamentalmente a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y que apuntan fundamentalmente a colocar en la centralidad la buena vida, el buen vivir para todas y para todos. Sin duda que estoy en una comuna además que tiene un ecosistema turístico tremendamente atractivo que tiene bondades tremendamente importantes para la región y por tanto iniciativas de esta naturaleza espero que también se transformen en un ejemplo para el conjunto de los municipios que integran la región de Valparaíso. Además el acuerdo contempla capacitaciones y perfeccionamiento en recursos humanos, difusión de actividades, investigaciones conjuntas y otras acciones de cooperación.